¡Ignacia Guerrero de Luz de Cuyabra! Era el momento que tanto esperaba. Ignacia Guerrero, alumna de cuarto año medio del Colegio Puerto Natales, era nombrada como la nueva reina de la ciudad, uno de los instantes cúlmines de los festejos por el aniversario 106 de la capital de Última Esperanza. Igual darle gracias a mis compañeras, sin ellas no hubiera sido tan lindo, de verdad que creamos dos lazos muy bonitos entre todas, y lo pasé excelente. Una ciudad que ya tiene reina y que continúa con los festejos. La nueva soberana este lunes en la noche tiene su propia fiesta de celebración, y el miércoles, fuegos artificiales y la presentación de Amar Azul, dan el broche de oro a un aniversario en el que Natales dio muestras de crecimiento y proyección. Creo que como debe terminar todo aniversario, toda la gente se va a desplazar al sector de la costanera de Puerto Natales, donde vamos a dar paso a un show pirotécnico de fuegos artificiales, que gusta mucho a la comunidad. Yo creo que es la mejor forma de terminar la celebración de un cumpleaños, donde ha participado toda la comunidad. Yo simplemente aprovecho de invitar a toda la comunidad regional, a los amigos de Punta Arenas, principalmente a los natalinos que están en Punta Arenas, a que se desplacen también a participar de estas actividades que se están planificando en nuestra ciudad, y que con orgullo podemos decir que estamos celebrando, como Dios manda, el cumpleaños número 106 de Puerto Natales. Han sido miles de personas las que ha convocado cada una de las actividades de las casi tres semanas de celebración. Así, Puerto Natales duerme con la ilusión de seguir avanzando, y con una joven que ya no debe soñar con la corona, porque Ignacia ya es toda una reina. ¡Gracias!